Estamos en nuestra pileta de José León Suárez, homenajeando al equipo de natación nacional que ganó el sudamericano de natación y que además de todo tenemos el orgullo que haya uno de los nadadores, que es Fede, que salió del programa de natación escolar de la municipalidad cuando los chicos de cuarto grado aprenden a nadar y después siguió en el equipo municipal que llegó a ese programa, no iba a ningún club, no sabía nadar y aprendió con nosotros y hoy llegó muy lejos y es un orgullo para todos los sanmartinenses y nos da también un aliciente para seguir impulsando el deporte para todos los chicos de San Martín. Soy Federico Agustín Ludueña, soy acá de José León Suárez, hago natación y represento a la selección argentina de natación. Arranqué con el colegio a un cuarto grado con un programa que había en el colegio que fue impulsado por San Martín. Me di cuenta que me gustaba, quise pasarme al equipo. Con el pasar de los años fui logrando objetivos. Yo me acuerdo cuando era chico soñaba con entrar a un sudamericano y el primero que pude clasificar fue el sudamericano juvenil en 2017 recién y como que a partir de ahí empezó más o menos mi carrera en la natación con la selección. Saber todo lo que me costó, lo que le costó a mis viejos, mi mamá tenía dos trabajos, mi papá también y dejaron todo. A mí me parece genial todo esto. Tener la pileta para poder nadar, entrenar y todo es algo muy grande, sabiendo que está esta y la del Peretz. Y nada, que le den para adelante y que siempre sueñen porque no importa de dónde vengas, de dónde seas, con esfuerzo y dedicación siempre llega, todo llega en la vida. El municipio nos hizo junto con la UNSAN una entrega de presentes, de reconocimientos, unas plaquetas a los atletas que acaban de competir en el campeonato sudamericano de natación. Absoluto, de primera categoría, donde se ganó el campeonato sudamericano después de 55 años que no se ganaba en la general y en la categoría mujeres. Los chicos que fueron premiados son los nadadores que entrenan aquí en el municipio. Son 10 chicos, el seleccionado 29, 10 chicos que entrenan aquí en el Club Alemán. Representaron un poco a San Martín también dentro de este evento. Acá escuchaba con mucha emoción que uno de los chicos surgió del programa de natación escolar y del programa de natación barrial y hoy es íntegra y tiene una camiseta puesta de la selección. Esos son verdaderos ejemplos donde muchos chicos se van a estar mirando para poder alcanzar objetivos en su vida que por ahí, si no los tuvieran, no sabrían dónde poner el norte.